Los napolitanos eran los africanos del italiano. Los que no nos lavábamos, los terrones. Íbamos al norte y donde íbamos pusieron el cartel Lavaterie. Algo asqueroso. Soy todo un racista. Me sentí que representaba a una parte de Italia que no contaba para nada. Rabia, bronca y luchar contra la adversidad son combustibles de Maradona. Combustibles que ha usado siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!